Vale, vamos allá. Estoy pensando que voy a dejar un poco el balón a la música un poco más. Vale. No, 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 no. Vale. Me parece demasiado simple eso de ir por ahí y ya está. Vale, correcto. Mira, el puente también está destruido. ¿Y ahora qué? Hay un visionario cerca de aquí. El consejo de un hermano invidente, siervo de Asha, no sería útil. ¿Un visionario? Hablan en clave y con medias frases. Y al final te envían a cazar gansos salvajes. No disponemos de tiempo. ¿Es eso o sentarnos aquí a esperar a que los exploradores encuentren otra ruta? No puedo permanecer sin hacer nada. De acuerdo, de acuerdo. Vayamos a buscar a ese visionario tuyo. Vale. Buf. Y derrota debajo. Vale. 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 Vale, voy a tener que repartir a cada once. Ven por encima con más pecado. Vamos a cargar ya porque no puedo coger eso. Vale. 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 No ha salido sorprendentemente bien. Me imagino que ahora matarán algo. No, todo era. Ay, yo quería ahorrar. Olvídate. Y además sin necesidad de arruinar. Vale, vale. 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 Podría intentar distraernos, pero bueno, vale, vale, aguanto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Por ahí no creo que pueda pasar Y tampoco sé lo que hay detrás Bueno ¿No? Pues nada mal Nada mal la verdad Pero yo creo que pueda contar a ser Baja de poco lo quito La verdad Espera Sí Baja de poco lo que voy a hacer Esa es su idea de la acción Vale, ahí abajo hay un marcado, aquí hay cosas que me han bufado. Paso en la subterránea, tengo que meter a estos, si para eso necesito tropas, así que volviendo. La subterránea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No fue muy bien, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así va a cambiar mucho. Espera. No había aquí. Nada será lejos. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién lo mejor ahora pide? ¡12.000! ¡No llega bien! Vale, voy a esperar, venga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡No! ¡No lleno devitabilidad 3 para, dom Karol! ¡En la Azul acknowledgement a tu dicha ! ¡Suscríbete! ¡ 않아요 açougal! ¡Awì, no lleno devitabilidad, dijo que es demasiado bonito! ¡Suscríbete y rec lake. Ahora con un peso y un doble de hecho. ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETA appreciated his parents. ¡Gracias! 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 Ah, no me lo meto. Qué ruina. En fin. Pfff, ¿qué hay todo para esto? Para mí quiero más esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No hacen casi nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo. Nos matamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía que haberlo tirado antes ya. Bueno, ahora ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! ¡De un golpe! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Eh, los caballeros los dejaré, supongo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, te vas a quedar ahí. Vale. Vamos allá. Sí que me van a atacar en área, pero voy a intentar que el escudo rinda. Y si llego yo primero, ya ni te cuento. Ah, que aparte están sin mejorar. No me había fijado. No me había fijado. No me había fijado. No me había fijado. Aguante. Aguante. y 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 he aprendido tantas maravillas es hora de destruir a los demonios con la luz de el rafiando y 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